Y porque amigos si hablamos de bodas, cumpleaños, celebraciones y mucho más, tenemos que ver todo respecto a una hermosa decoración. Es por eso que el día de hoy nos encontramos de hecho con Roy Zárate, Rosario Espíritu, de este lugar maravilloso hecho para todos ustedes. Rosario, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Estamos muy contentos porque aquí en la Avenida San Carlos exactamente se encuentra este castillo de la fantasía. ¿Podemos realizar diversidad de eventos? Sí, tal vez como piñatas, baby shower, 15 años, bueno y a veces matrimonios, ¿no? Pequeños pero... Pero bien decorados, súper bonitos en realidad porque tenemos área verde, tenemos de igual manera el salón, tenemos equipo de sonido, luces. ¿Podemos realmente realizar el evento que nosotros deseamos? Sí, de acuerdo a la temática que el cliente desea, nosotros nos adecuamos y lo tratamos de hacer lo mejor que podemos hacerlo. Lo mejor, lo mejor lo tenemos aquí señores en San Carlos. ¿Cómo pueden apreciar una súper decoración para una boda el día de hoy? No solamente esto, sino tenemos diversidad de eventos, catering, tenemos comida, tenemos todo lo que quieras, simplemente vienes y haces tu evento especial. Roy Zárate, como siempre, todo el mundo ya te conoce, Roycito, por favor. Ahora incursionando en todo este maravilloso mundo de los eventos, de la realización de los eventos, puesto que sabemos que en cuestión de sonido, luces, siempre ha estado sonido Zárate, Roy Zárate. Bueno, Jenny, te cuento, nos hemos reinventado con este local, El Castillo. Chicos, chicas, los invitamos a que vengan. Este es un local especial para ustedes, con mucho cariño que lo prepara mi esposa. Los adornos, las luces, el sonido excelente para todos ustedes. Y nos acomodamos a todos los precios, son módicos, económicos. Visítenos, Jenny. Este año es nuestro año. El año de todos. Roy Zárate, Alicia, realmente un negocio familiar, porque tenemos también a los hijos participando. Y por supuesto, señores, es tu opción de tener un lugar súper cómodo, bonito, como tú lo quieres, tu ensueño total, simplemente aquí en nuestro castillo. De la fantasía. De la fantasía. Los esperamos.